Este es un gobierno inecto. Jaime Rizabaleta criticó a Gustavo Petro y anunció su participación en las marchas del 16 de agosto. Por medio de sus redes sociales, el abogado caleño lanzó duras declaraciones en contra del mandatario. Jaime Rizabaleta, o también llamado por algunos, el bukele colombiano, manifestó que hará parte de las próximas marchas en contra del gobierno Gustavo Petro el 16 de agosto, y aprovechó su anuncio para realizar algunas críticas al mandatario. Es importante resaltar que Rizabaleta era uno de los precandidatos a la alcaldía de Cali, pero recientemente desistió de sus aspiraciones. Sin embargo, este fue elogiado por el mismo expresidente Álvaro Uribe, quien en su momento manifestó que una persona como Rizabaleta es necesaria en Cali y en otras ciudades. Rizabaleta es conocido por su manera de hablar sin tapujos y por realizar varios videos por medio de sus redes sociales criticando al gobierno nacional y a la alcaldía de Cali, y muestra ello, son sus declaraciones más recientes. Un gobierno que se construyó en los patios de la picota, que se eligió además con dineros ilícitos por medio de Nicolás Petro, eso es un gobierno indigno. Un gobierno que no persigue a los criminales que aumentaron las masacres y los secuestros en un 90%, que permite que asesinen a mansalva a los héroes de la patria en todos los rincones de la geografía, mientras sostienen en la cabeza del ministerio de la defensa un inecto, como lo es Iván Velázquez, aseveró a Uribe Zabaleta al inicio de su video. Este material audiovisual fue compartido por las redes sociales del exaspirante a la alcaldía de Cali, en donde además tildó al actual gobierno nacional de ser un narco gobierno. Es un gobierno cómplice, un gobierno que persigue la prensa, es acosador, un gobierno cuya cabeza mantiene infestada y quien sabe que más es inecto. Por eso y por más razones nos vemos este 16 de agosto en las calles de Colombia y yo marcharé hacia la plaza Bolívar, agregó Arizabaleta. Lo cierto es que este video de Jaime Arizabaleta ya recibió todo tipo de comentarios por medio de las redes sociales apoyando su postura, pero en la misma vez hay otros que han criticado su postura. Un gobierno que se construyó en los patios de la picota, que se eligió además con dineros ilícitos por medio de Nicolás Petro, es un gobierno indigno. Un gobierno que no persigue a los criminales, que aumentaron las masacres y los secuestros en un 90% y que permiten que asesinen a mansalva a los héroes de la patria en todos los rincones de la geografía mientras sostienen en la cabeza el ministerio de la defensa un inere. Como lo decimos a Melázquez, eso es un gobierno cómplice. Un gobierno que persigue la prensa, eso es un gobierno acosador. Un gobierno cuya cabeza mantiene en diestad y quién sabe qué más, eso es un gobierno inepto. Por eso y más razones nos vemos este 16 de agosto en las calles de Colombia y yo marcharé hacia la plaza de Bolívar.